El Padre Celestial nos dio las Escrituras porque sabe que las necesitamos. Es buen orar. Cuando oras y lees las Escrituras, entiendes mejor lo que Dios quiere que hagas para superar las pruebas o tomar decisiones difíciles en la vida. El Señor nos ha dado las Escrituras porque sabe lo que íbamos a vivir. El Padre Celestial nos ama. Somos Sus hijos. Y mediante las Escrituras nos ofrece otra forma de estar a nuestro lado, sin estar físicamente con nosotros. Estudio las Escrituras de muchas maneras. A veces estudio temas específicos. Dependiendo de lo que necesite, siento que el Señor me guía mediante el Espíritu. Mi horario de estudio es variable. Algunos días apenas consigo leer uno o dos versículos, pero hay otros días cuando dedico 30 minutos a estudiar las Escrituras. Sé que el Padre Celestial sabe de mi dedicación, pues día tras día lo sigo intentando. Y Él me bendecirá porque me esfuerzo por aprender las Escrituras. Leerlas a diario me da cierta paz, tranquilidad y seguridad de que puedo seguir adelante para cumplir con mi deber. Las Escrituras son instrucciones de profetas del pasado. No son solo una historia, sino que me sirven para llegar a ser un mejor padre, hijo, marido, un mejor alumno y una mejor persona. Tuve la oportunidad de tomar clases de ballet cuando era niña y adolescente. Fui a Pensilvania a estudiar por tres semanas y estaba sola, lejos de mi familia. Creía que las Escrituras eran verdaderas, pero nunca había preguntado en oración si eran la palabra de Dios. Fue entonces, cuando estaba sola en mi apartamento, que me puse de rodillas. No cayeron relámpagos ni vino una voz del cielo, pero el sentimiento intenso y cálido que tuve es innegable y sé que las Escrituras son verdaderas. Al estudiar las Escrituras, nuestra familia se une. Sin importar donde estemos, mi esposa y yo leemos las Escrituras juntos. Aunque estuvimos separados durante varios meses, estábamos cerca en espíritu porque leíamos juntos las Escrituras. Tenemos nueve hijos. Recuerdo que tratábamos de leer las Escrituras con regularidad. No siempre lo lográbamos, pero seguíamos intentándolo. No sabíamos si los niños prestaban atención. Se recostaban en los muebles y no siempre era lo que uno consideraría las condiciones ideales para leer las Escrituras. Un día que mi hijo llegó del colegio, me dijo, mis amigos entraron a una tienda y estaban robándose unos dulces, pero yo decidí no hacerlo. Le pregunté, ¿por qué no? Me dijo, porque pensé que Amón no haría algo así. Eso me alentó muchísimo a seguir tratando de leer las Escrituras, porque por lo menos mi hijo había escuchado algo y había aprendido. Cuando somos constantes en el estudio de las Escrituras en familia, sentimos más paz en nuestro hogar. Sentir eso es reconfortante porque el Espíritu está aquí. Pienso que nos ayuda a ver más claramente lo que el Señor puede hacer por nosotros, cómo ayudarnos y cuál es el propósito de la vida. Hay ciertas cosas que el Señor quiere que yo haga, pero a veces hay obstáculos que me impiden hacerlas. Hace poco recibí una respuesta por medio de las Escrituras. Estaba leyendo Doctrina y Convenios. Los santos de Kirtland formaron el campo de Sion para ayudar a los santos del condado de Jackson, que habían sido expulsados de donde vivían. Aunque caminaron 1,300 kilómetros, el Señor les dijo que regresarán sus casas en Kirtland sin pelear. Me di cuenta de que esa experiencia se aplicaba a mí y supe que el Señor prepararía la vida para que yo superara mis pruebas si ponía su palabra en primer lugar. Sé que las Escrituras son palabras inspiradas del Padre Celestial y Jesucristo. Agradezco el tener profetas en la tierra y considero que su función es seguir revelándonos la palabra de Dios a nosotros, su pueblo. Todo lo que hago está vinculado a lo que dicen las Escrituras. No se puede tener fe en Cristo sin saber quién es Él y qué fue lo que hizo. La mejor manera de aprender están las Escrituras. Sé que si seguimos lo que dicen las Escrituras y las estudiamos regularmente, recibiremos grandes bendiciones.